Te llevaste todo, todo de mi Y nuestro mundo quedó triste y así Todo parece artificial, aquí todo es gris Y los lincéneos se juntó, mi vida feliz Y no, siento el aroma de tu piel que ayer sentí Se escapó Si ayer caminaba de tu mano, hoy la soledad puedo sentir Porque soledad, frío, frío, frío en mí Y nada más, frío y nada más Que soledad, frío, frío, frío en mí Y nada más, frío y nada más Frío y nada más La soledad ha hecho perder ya mi calma Frío y yo siento en mi alma No puedo vivir Frío y yo me envuelves Que deseo de besarte Que en mi plazo se estrecharte Tú me entormentas y ahora no puedo olvidarte Frío y nada más La soledad ha hecho perder ya mi calma Frío y yo siento en mi alma No puedo vivir Frío y yo no puedo vivir Frío y nada más La soledad ha hecho perder ya mi calma Frío y yo siento en mi alma No puedo vivir Música Música Hoy me siento solo, solo, solo sin ti Te quiero, te extraño, solo sin ti Hoy me siento solo, solo, solo sin ti Ahí extraño tus besos y de ellos me siento solo Y no, si fue el aroma de tu piel que ayer sentí Se escapó, porque el sol era frío, frío, frío en mí Y nada más, frío y nada más Música 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 Música